La UNED, con motivo del 30 aniversario del regreso a España de Leguernica, del pintor español Pablo Ruiz Picasso, ha organizado diversos cursos este verano cuyo objetivo ha consistido en analizar la historia, la política y la estética que esconde esta obra maestra de la pintura contemporánea. El 26 de abril de 1937, la Legión Cóndor alemana y la aviación legionaria italiana bombardearon sin piedad la población vasca de Guernica. Estas dos potencias europeas, cunas del fascismo más descarnado, quisieron demostrar, de este modo, su fuerza militar y su incondicional apoyo al bando franquista en la Guerra Civil Española. Más de un centenar de personas murieron en este devastador bombardeo. La rabia, la frustración, la condena de este acto, llevaron a muchas personas, entre ellas al gran pintor español Pablo Ruiz Picasso, a rechazar de manera tajante este acto violento sin igual. Era la primera vez en Europa que se daba un bombardeo masivo de este tipo. Lo primero que hay que destacar es que es una obra para el pabellón español de la República, para la exposición de Paris del 37, en un momento en que España está en guerra. Por lo tanto, es una pintura de historia, es una pintura de guerra. Pero fijémonos como no hay ninguna referencia concreta al acontecimiento bélico. Picasso recibe el encargo, no se pone a trabajar hasta que ha tenido lugar el bombardeo de Guernica y es esto lo que le inspira realizar el cuadro. Pero en el cuadro no encontramos referencia alguna de ese bombardeo de Guernica. El artista malagueño estaba pasando en esos momentos una importante crisis creativa, pero el horror del bombardeo y el más exacerbado repudio de la guerra le sacaron de esa apatía creativa. Toda su fuerza se concentró en la creación de esta gran obra maestra, fiel a legato contra la barbarie y la violencia de la guerra. Durante un mes intensivo, estuvo Picasso encerrado pintando sin parar. Picasso va a pintar esta obra en un estudio que estaba en la casa en la que Balzac, en el boulevard de Saint-Gustin, en París, en la que Balzac sitúa el relato de la obra de arte desconocida, aquella que Frenhofer está perfeccionando, que no enseña a nadie y cuando por fin logra alguien verla, es un amasijo de formas que de tanto perfeccionarla ha desaparecido. Quizá eso se deba al hecho de que el propio Picasso, más adelante, cuando realice la obra, quiera fijar todos los estados de la creación y es Dora Maher, la fotógrafa, la que va a ir haciendo paulatinamente las distintas fases de la obra. El cuadro sería en blanco y negro, como las fotos que se habían publicado en la prensa de aquel atroz bombardeo. ¿Cómo pinta Picasso? ¿Cuáles son los elementos, las sustancias? ¿Cuál es la estructura física del Garnica? ¿Cómo es su lienzo de yute con esas líneas tan marcadas que vibran el cuadro, que vibran la luz? ¿Cómo construye la pintura? La construye como Velázquez, es un conocedor absoluto, profundo de lo que son las técnicas pictóricas, de lo que son los grandes maestros. Para él la luz que se realiza en el Garnica es pues la misma luz que realiza Velázquez, utiliza unos tonos aparentemente blanco y negro por esta pobre luz que lo ilumina, pero si estuviese bien iluminado, lo veríamos como un gato pardo, lo veríamos de todos los colores, los negros saltarían como azules, los blancos saltarían como pardos. Para mí, lo más importante del cuadro Garnica que en las últimas investigaciones con John Richardson es que estamos ahora pensando que el cuadro sí es cuadro, pero es algo más, es como una obra de teatro. Se ve el espacio y se ve que los edificios son de cartón, que el mundo que está allí pintado por Picasso, la crueldad, es como el obra de teatro de Antonin Artaud, un tipo de teatro de crueldad. De todos los personajes del cuadro, hay alguno que ya aparece desde los dibujos preparatorios del principio, que es el toro, que encontramos en la izquierda. Hay bastantes dibujos preparatorios de toro, pero es el toro con un rostro antropomorfo, con unos ojos humanos sobre todo. En varios dibujos aparece esta figura, que es la única que mira al espectador y que aparece desde los primeros dibujos que hace Picasso para el Garnica. El toro es la figura dominante del cuadro, es el que nos muestra la acción de lo que está ocurriendo. Para algunos, simboliza el horror del pueblo español frente a la guerra. Siempre que te acercas a este tipo de obras tan absolutamente importantes, complejas y bien hechas, como en una catedral o como en la Escuela de Altamira, pues el problema está en que tienes que conocerlo muy bien a fondo. No sé cómo hacen los médicos, los buenos médicos de los buenos hospitales con sus enfermos. Hay que conocerlo muy a fondo, hay que conocerlo hasta las tripas. También yo creo que es muy importante, es que entran también, yo creo, temas religiosos, arquetipos, como, claro, la guerra contra el toro y el sacrificio del mitraísmo. Y yo creo que con este cuadro nunca, nunca terminamos. Ocurre un poco lo mismo también con la figura del caballo, que se ha querido poner en relación con la figura expirante de Cristo. Picasso había realizado una serie de obras de esta temática con anterioridad. También el caballo como una figura inocente, que en las corridas de toros es el personaje dentro de las corridas de toros que nada tiene que ver con lo que allí ocurre. Es un inocente introducido allá a la fuerza. Ahora, veamos cómo tiene también, por ejemplo, la llaga, la herida y la lanza. El caballo herido de muerte se retuerce de dolor. De la boca le sale una lengua convertida en un cuchillo afilado y al lado una paloma, que poco después se iba a convertir en símbolo universal de la paz. Algunas interpretaciones sostienen que la paloma es el alma del caballo. En primer plano aparece un guerrero, exhausto en el suelo, que sostiene una espada partida y en la mano una flor, como única señal de vida. Para pintar a este guerrero, Picasso se inspiró en una escena de El diluvio, del apocalipsis de la abadía de Saint-Sévere. Justo al lado, una mujer con una lámpara sale estupefacta como de una ventana para iluminar lo que está ocurriendo ahí fuera, el horror. El rostro de esta mujer se piensa que es el de Dora Mar, la fotógrafa y compañera sentimental de Picasso en aquel momento. También recuerda esta figura a la mujer que guía al pueblo a la libertad, gran obra del pintor francés de Lacroix. Y aparece en esta sublime escena otra mujer que corre desesperada buscando su propia salvación, pero al ver el horror y la violencia que está aconteciendo, queda absolutamente bloqueada. A la derecha, una mujer en llamas, que parece querer salir a gritos de una casa incendiada. Picasso se inspiró para esta secuencia en la figura central de la obra de Goya, su gran admirado maestro, Los fusilamientos de la Moncloa. En el punto cenital de la composición del cuadro, se encuentra una lámpara, que no es más que una bombilla, que parece ser el símbolo de una energía fría e ineficaz, de la conciencia de un mundo no comprometido. Bernica representa a su autor, a Picasso. Y Picasso se manifiesta a través de unas técnicas con las cuales construye una cosa, hace una cosa, le da el ser a una cosa. Esas formas que él consigue, con las formas para expresar esa luz, esa especie de vidriera, de vidriera de nuestras viejas catedrales, esa especie de luz concentrada con los cercos negros y el sentido que eso tiene. Bueno, Picasso sabe muchísimo. Está hablando de una forma de pintar que la podemos remontar a 1400 a.C. La forma de trabajar de Picasso no es realizar estudios y luego ese estudio definitivo, desarrollarlo en material definitivo, sino que continúa cambiando, alterando, dando vueltas al cuadro hasta el final. Hasta el punto de que esto que vemos es el estado final en que lo dejó, pero hubiera seguido. Hay un texto de que una referencia concreta que cuando le piden a Picasso el cuadro, además dice, llevároslo, porque si sigo con él no lo voy a terminar nunca. Se trata sobre todo de las emociones. Muchas personas piensan que solo con el pensamiento tú puedes trabajar seria y científicamente. Sin embargo, los artistas no son así y muchas personas tampoco funcionamos así. Picasso, sin embargo, retoma, coge este concepto, esta idea de obra maestra, la obra digna de estar en un museo, las obras que son un gran referente. En este sentido, hay que tener varios aspectos en cuenta. Uno de ellos, después, Picasso pensará en esta obra para donar lo que fuera el Museo del Prado. Hay que pensar que era una obra costada por la República, pero su deseo después es que viniera al Prado. Pero Picasso lo que no iba a permitir es que el cuadro volviese a España bajo la dictadura franquista. El Guernica solo volvería a España en el caso de que volviese a ser una república. La clara oposición política de Picasso al franquismo le llevó en el año 1944, dos meses después de la liberación de París de la barbarie nazi, a ingresar en el Partido Comunista francés. Esta militancia política le cerró definitivamente las puertas de regresar a España. Sus obras sí podían hacerlo, pero él no. El Guernica se había trasladado cien veces, porque había asistido a cuarenta y tantas exposiciones y cada exposición implicaba desclavarlo, desenrollarlo, volverlo a llevar, llevarlo, al revés otra vez. Cada exposición implica dos veces ese manipuleo y un cuadro de siete metros y pico pues naturalmente exige precaución. Picasso estaba triunfando en Francia y Nueva York. Era tan reconocido su prestigio que el Museo de Arte Moderno de Nueva York le dedica en 1949 una exposición retrospectiva, mientras que en España solo se organizan pequeñas exposiciones en Barcelona y en Madrid bajo el esfuerzo de galeristas independientes y vanguardistas. El Guernica, que llegó al MoMA en el año 1939, permanecería allí por deseo expreso de Picasso durante cuarenta y dos años. Mi percepción del Guernica es sobre todo de un ángulo técnico. Me tocó, como director del Instituto en una época del Instituto de Restauración, hacerme cargo del traslado técnico del Guernica. Estaba en el MoMA. Yo ya lo conocía de antes, al Guernica. Yo creo que todos lo conocíamos y era un icono de nuestra generación. Pero el tomar contacto con él para desmontarlo, desclavarlo, enrollarlo, traerlo, luego volverlo a montar otra vez, etc., etc., fue mi acercamiento fundamental a él. Las negociaciones para el traslado definitivo a España no estuvieron exentas de dificultades. Comenzaron en el año 1977, auspiciadas por Rafael Fernández Quintanilla y Javier Tuzel, que por entonces era el director general de Bellas Artes. Picasso había muerto en 1973 y su voluntad de que el cuadro no viajase a España hasta que se hubiesen recuperado todas las libertades públicas era muy clara. Éramos muy jóvenes, ¿no? Y había que ir pisando fuerte porque hasta el último momento no sabíamos si nos lo íbamos a traer. Es que esa es la pura y llana verdad, ¿no? Se... Parecía que todo estaba arreglado, pero había una incertidumbre tremenda sobre que al final, de verdad, y cuando llegamos allí, el día antes de traer el léctrica, se firmaron los papeles aquella mañana. Y hasta entonces no estábamos seguros. Entrábamos en el despacho de aquellos jefazos del MoMA del Rockefeller y Javier Tuzel decía José María, hay que entrar pisando fuerte. Fíjese hasta qué punto. El propio Javier tenía, de alguna manera, siempre el miedo a que la operación no culminara. Emoción de ver que ya la pareja estaba desnuda. La emoción que ya nos teníamos enrollado, que ya salíamos por la puerta cuando se cortó la luz en Manhattan, ¿verdad? Y aquello, pues fue verdaderamente un momento que creíamos que era un cataclismo, que no podíamos salirnos de allí sin semáforo y sin nada, un lío circulatorio espantoso. El casón del Buen Retiro de Madrid se preparaba impaciente para recibir el cuadro. Una obra maestra cargada de significado que llevó incluso al enfrentamiento con otras instituciones de Guernica y Barcelona, que también creían tener derecho de albergarla. La idea de que el cuadro esté en el Prado fue una idea que tuvo Picasso siempre. Y por otra parte, hay un testimonio muy claro que estando Picasso y hablando uno de las autoridades con las que trató en aquel momento en la realización del Guernica, le dijo que le parecía maestro si una vez terminada la guerra hiciéramos una exposición en la que estuviera su Guernica junto con pinturas de Goyo, pinturas de Velázquez. Finalmente, el 10 de septiembre de 1981, a las 8 de la mañana, llega el aeropuerto de Barajas bajo extraordinarias medidas de seguridad el Guernica y las obras que la acompañan. Esta operación adoptó el nombre de Operación Cuadro Grande, que suponía una enorme responsabilidad para el Estado español y un despliegue de técnica y de medios para que el cuadro no sufriera daño alguno. Toda esa cosa de llegar aquí, ¿no? ¿Verdad? Con la ilusión, aquella explosión al pie del avión, ¿no? Cuando ya... No lo sé, son momentos absolutamente... Sobre todo para nuestra generación que sin haber vivido la guerra, pues... Esa llegada al Cazón, ¿no? Imagínense ustedes la llegada al Cazón del Guernica, del Picasso, escoltado por la Guardia Civil con sus tricornios. Escoltado por un mundo político absolutamente, ¿verdad? Con Santiago Carrillo, con todas aquellas cosas, ¿verdad? Escoltado al mismo tiempo por... El director del Museo del Prado era Federico Sopeña. Federico Sopeña era sacerdote. Es un mundo apasionante, un mundo apasionante para... para... Yo creo que para nuestra generación. Toda una historia apasionante, la de un cuadro, la de un referente contra la guerra, contra la violencia, contra la barbarie. Desde el año 1992, el Guernica descansa en las paredes del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía como una de las más grandes y emblemáticas obras maestras del arte contemporáneo. Corrado la Cámara de Arte Reina Sofía, la de un cuadro, La Cámara de Arte Reina Sofía, la de un cuadro, la de un cuadro... Gracias por ver el video.